Bueno gente que tal, como estáis? Solo el Valilla y quiero recordaros a todos que el próximo día 20 de agosto estaré con todos vosotros la gente de Granada, Jallena no me faltéis que va a ser un conciertazo, nos va a pasar muy bien demostraros de hogar a flamenca y todo eso así que nada, no me faltéis que va a ser un conciertazo un besazo muy fuerte